Y nosotros estamos aquí para financiar ese tipo de naturalezas de negocio y de emprendedores y vosotros no sois en lo que podemos invertir porque sabemos lo que va a pasar. Bueno, pues seguimos ahí, acabamos vendiendo la empresa a Michelin, entonces muchos de ellos nos dijeron, coño, sois nuestro antiporfolio, pudimos invertir y no vimos la oportunidad. ¿Qué le dirías a estos inversores? Nada, que cada uno toma las decisiones con los elementos de juicio que tiene en cada momento y a mí me ha pasado exactamente igual. O sea, yo he invertido en 77 startups como inversor y he dicho que no a montones de cosas y algunas de ellas han ido muy bien. ¿Cuál es el mayor arrepentimiento que tienes como inversor? Pues no estoy seguro ahora de cuál es la cosa en la que pude invertir y no lo hice que hubiera ido mejor. Tendría que pensarlo porque alguna vez he pensado en esto y he dicho ¡Ostras! Seguro que esto ha sido lo más atómico que me ofrecieron y que dije que no. ¡Ah, sí! Ya sé cuál es. Yo pude invertir en una empresa que se llamaba Easy Charger y no lo hice y después se pasó a denominar Thunder con Z. Y esa empresa va como un misil balístico intercontinental. O sea que ahí hay un ejemplo de algo en lo que pude invertir que no lo hice. Claro, cuando eres un business angel con tendencia a la desmesura como yo. Si has invertido en 77, pues estás muy mal del cerebro en 11 años. Es un portfolio muy grande. Gracias. Gracias.